Gracias. ¿Qué necesitas? ¿Algo más? No, solo eso. Ya. Oiga, acuérdese de... ¿Qué pasó con la... ¿Cómo se llama? Con la... ¿Cómo se llama tu cuestión? Espérame. Con el tema de la... ¿El transistor ese? ¿Lo está viendo la mamá? Sí. Bien. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. ¿Se escucha? No, parece que no. Sí. Sí. Ya. Hola. Disculpe un poquito la hora, pero están aquí un poco complicados con ciertas tareas de niños. A ver, veamos acá. Ya. A ver, sí. Bien. Ya. A ver, esperemos un momentito. Perfecto. Ya. A ver, tú, 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 tú. Está ese tema aquí. Ya. Perfecto. ¿Se escucha bien? ¿Hay buena señal o no? Que sabes que no... No me cuadra lo que tengo. Escucha, perfecto. Ya. Ya. Ya me cuadra la señal. ¿Qué necesito? Espérame, déjame ver. Sí, está acá. Bien. Déjame ver un momento. ¿Ya? Ya. Ya. Ahora sí. Ya. Ya. Perfecto. Lo que pasa es que estoy... Estamos haciendo un trabajo... Típico de niño. A última hora. Así que... Cuando faltan cosas, hay que hacerlo. No queda dos. Bien. Vamos entonces. ¿Cómo están, Podi? ¿Cómo están? Bien. ¿Están bien despiertos? ¿Alcanzaron a tomar algo? ¿Algún café, té, algo? Digamos. Hola, hola. ¿Ya? ¿Sí? Les dije que le iba a sacar el jugo. Así que hoy día sí lo vamos a hacer. ¿Ya? Sí. Estoy tratando de tener la mejor señal posible. Caro, dime. Levanto la mano. Sí. Hola. Hola, buenas tardes. Mira, lo que pasa es que ayer, cuando pasaron la lista, también me he nombrado Carolina y hoy día me hablan que había quedado ausente. Ya, lo voy a ver. Lo voy a ver y te aviso. ¿Ya? Ya. Listo. Muchas gracias. Ya. Bien. A ver. Lo de hoy. Hoy día vamos a ver brainstorming. Pero lo vamos a hacer mediante una problemática. ¿Ya? Una problemática que ustedes, de alguna manera, en algún momento, a ustedes les puede haber pasado. ¿Ya? Prácticamente, uno cuando emprende, ¿cierto? En este mundo del emprendimiento, uno tiene que tener esa habilidad de escuchar todo tipo de procesos. ¿Ya? Porque cuando uno quiere emprender, a muchos de ustedes les pasa, ¿ya? Y es muy natural, ¿ah? Es del ser humano. Es del ser humano tratar, trabajar o saber entender bien, ¿ya? Esa escucha en la cual uno dice, oye, me están diciendo algo. ¿Ya? Uno se pone más sensible. Uno evoca, de alguna manera, un efecto, digamos, de sensibilidad en el oído. Y empieza a entender ciertas cosas que pueden ser, inclusive, un negocio. ¿Ya? Y eso quiere decir que, por ejemplo, a ustedes les puede pasar o, de repente, cuando uno se compra cosas, cuando se compra algún tipo de ropa o se compra algo, digamos, que les gusta mucho, uno comienza a tener sensibilidad de ver ese tipo de ropa o ese tipo de marca en muchas personas. O, de repente, la sensibilidad está enfocada en eso. Y eso pasa porque uno también tiene una selectividad, ¿no? Una percepción selectiva. Eso quiere decir que muchas veces uno se vuelve una persona muy sensible, ¿ya? Referente a lo que pasa dentro del entorno. Porque uno está ambientado a hacer algo. Quiere hacer algo. Y eso, por ejemplo, les pasa si ustedes quieren hacer algo en el sector. Un emprendedor tiene sensibilidad de ver ustedes mismos. Oye, mira, aquí hay pocas personas, aquí hay pocos locales de comida, o, ¿sabes qué? No hay nadie que tenga una carnicería, o, ¿sabes qué? Aquí falta esto, o me están hablando. Entonces, al final uno se vuelve muy sensible. Ahora, esencialmente, un emprendedor tiene que tener la capacidad, ¿ya? De no solamente efectuar la sensibilidad que tiene alrededor, ahí en el sector. También puede haber, ¿ya? Que esté fuera de, ¿ya? Fuera del entorno, ¿ya? Y ahí, obviamente, que se pueden dar diversas cosas. Entonces, lo esencial de hoy día es que, mediante una frase, ¿ya? Que les voy a poner una frase. Ustedes me tienen que decir, ahí vamos a hacer distinto brainstorming. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, y hay distintos, ojo, los brainstorming que vamos a ver hoy día, lo pueden hacer, yo les recomiendo que no lo hagan solas, o solos, ¿ya? Yo les recomiendo que trabajen con más personas, independiente que esas personas no están dentro del entorno de su emprendimiento, pero siempre es bueno compartir. En una de esas con los niños, puede ser de repente con la pareja, o de repente con familiares, pueden ser súper interesantes, porque cuando uno tiene un efecto de creatividad, el efecto de creatividad no viene de por sí solo, no viene a per se, no viene porque es solamente una mente brillante y fue solo. Se dan caso, nadie los puede negar. Pero en su mayoría tiene que ver con un efecto de creatividad en consumo y en colectivo, ¿ya? Por ejemplo, Leonardo da Vinci, para poder crear el primer helicóptero, que más que primer helicóptero fue la hélice, ¿no? La hélice fue por ver ciertos tipos de árboles en los cuales él ve que hay árboles que la hoja genera, digamos, por ejemplo, un entorno de una hélice y que va cayendo más lento que las hojas de otros árboles que están alrededor. Y él se da cuenta de esa hélice, se da cuenta de ese nivel, digamos, de efecto que va dando vuelta. Entonces, uno dice, ya, pero él es un genio de por sí, por supuesto. O sea, para mí, bajo mi entorno y mi criterio, Leonardo da Vinci debe ser uno de los tres inventores más grandes a nivel mundial. O sea, Lejo es un genio mundial, ¿ya? Porque él no solamente hizo el tema de la astronomía, sino que también temas físicos, químicos, bueno, y el arte que uno lo ha visto y enigmático, ¿no? Que se ha dado, digamos, en diversas ocasiones. Pero al final de cuentas, y la simetría del arte, ¿ya? Cosa que él comenta sobre la simetría del arte. Pero independiente de eso, ya, hay un nivel de observación, ¿ya? Y eso también evoca. O Newton, cuando la manzana cae, ¿ya? La manzana cae, finalmente él, claro, él se da cuenta de ese efecto, pero ese efecto hace muchos años atrás, Leonardo da Vinci ya lo había dicho, que existía algún tipo de fuerza que generaba de alguna manera una fuerza muy potente que generaba que toda materia caía, digamos, dentro de ese entorno. No le había puesto gravedad, no le puso gravedad, sino que simplemente había una fuerza que podía existir, ¿ya? Que al principio, obviamente, en la época renacentista, se le decía en parte que era Dios, ¿ya? Simplemente Newton lo que hizo fue la separación, ¿cierto? De la religiosidad y espiritualidad conforme a la naturaleza que es lo que él vio, ¿ya? Y por lo tanto, Newton, ¿qué es lo que hizo en su momento? Le colocó, digamos, gravedad. Ahora, ojo, fue en su momento, Newton fue hereje, ¿ya? Para la iglesia católica, porque simplemente él lo que hablaba y conversaba era sobre un efecto, ¿cierto? De científico. ¿Calorina? ¿O no? ¿O le ha levantado la mano todavía? Ah, sí. Así que sí. Ya, entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Les voy a dar, ya, escribí lo que dijo una clienta hace alrededor de unos días, de unos días atrás, y vamos a hacer distinto brainstorming, ¿ya? Vamos a ir con la clase 1, espera un momentito. Aquí estamos, perfecto. Ya. No creo que podamos hacer todos, pero vamos a hacer por lo menos dos o tres brainstorming, y como les dije, les voy a sacar el jugo en ese sentido, ¿ya? Voy a... Aquí está. Ya. Compartir. Compartir. Hay una... Ah, ya, perfecto, ahí está. Ya. Entonces, vamos con lo que nos convoca. Listo. Ya. Voy a poner acá. Aquí vamos a colocar. Ya. Esto tiene que ver con el planteamiento del problema, la relación de yo y idea. Y aquí vamos a poner una diapositiva, la cual ustedes después, las diapositivas se las van a llevar. Ya, después que terminemos esta parte. Y voy a poner lo que decía... Ana Paula Fernández. 31 años. 31 años. Es... Subgerente. Ay. Aquí está. Lo anoté recién porque... Es de un... Es de un caso de emprendimiento que tenemos en la... En la universidad. Subgerente de recursos humanos. Ay. Claro. Recursos humanos. De... Una compañía de seguros. No puedo decir. Porque de pronto a nosotros nos dicen que no podemos. De seguros. En pareja. Dos hijos. En pareja. Dos hijos. Vive en... Vive en Pudahuel. Y su trabajo queda en... Renca. Renca. Yo les voy a decir... Más aproximadamente... Si no conocen Santiago, aproximadamente cuánto es esto. Tiene... Tiene... Autopropio... Autopropio... Y... Eh... Maneja... Para llegar... A su pega. ¿Ya? Todos los días... Y va a dejar... A sus hijos... Un momentito. Y va a dejar a sus hijos... Todas las mañanas. Trayecto... A la oficina. Esto es lo que dice ella. Atento. Dice... No tengo... Eh... No tengo tiempo... Para nada. Dice... No tengo tiempo para nada. Me cuesta... Un mundo... Me cuesta un mundo... Eh... Lavar ropa... En casa. Peor... Dice... Peor... El planchar. Pero debo hacerlo... Porque estoy... Porque estoy sola... Durante las tardes... Por los turnos... De mi pareja... Que trabaja... En... La minera. El solo colabora... El solo... Colabora... Cuando viene. Me siento agotada... Y... Impaciente... E impaciente... Mejor dicho... Porque dijo impaciente... Pero es... E impaciente... Por... Estar... Siempre... Pendiente... Del hogar... Y no tener tiempo... Ni para dormir... Bien... Ni los fines de semana... Ya... Eso dice... Eso dice ella... Ya... Le resumo... Ana Paula Fernández... Ana Paula Fernández... 31 anos... Subgerente... De recursos humanos... De una compañía de seguros... Eh... En pareja... Ya... Dos hijos... Vive en Pudahuel... Y su trabajo queda en Renca... Aproximadamente... Entre Pudahuel y Renca... Deben haber por lo menos... Treinta... A treinta y dos minutos... En auto... Ya... Estamos hablando... Eh... Eh... Con taco... Ya... Eso quiere decir que... Unos diez... Doce... Unos quince minutos... Sin taco... Ya... Eh... Vive en Pudahuel... Y su trabajo queda en Renca... Tiene autopropio... Y maneja para llegar a su pega... Todos los días... Y va a dejar a sus hijos... Todas las mañanas... Trayecto a la oficina... Ella dice... No tengo tiempo para nada... Me cuesta un mundo lavar... Ropa en casa... Peor... El planchar... Pero debo hacerlo... Porque estoy sola... Durante las tardes... Por los turnos de mi pareja... Que trabaja en la minera... Él solo colabora cuando viene... Me siento agotada... E impaciente... Por estar pendiente del hogar... Y no tener tiempo... Ni para dormir bien... Ni los fines de semana... Eso... Es lo que dice... Ana Paula Fernández... Ya... Eso es lo que dice ella... Bien... Entonces... Con este tipo de conceptos... En la cual... Él está... Ella está diciendo... Distintas cosas... Ya... Vamos a ver... ¿Cuál es el problema de Ana Paula? Entonces hacemos... La pregunta... ¿Cuál es el problema de Ana Paula? ¿Cuál es el problema de Ana Paula? Tiene muchas funciones... Para una sola persona... En el tiempo... Ya... Muchas funciones... O muchas responsabilidades... No sé cómo... No, está bien... Está bien... Ya... Está bien... Muchas responsabilidades... Sí... Aquí estamos... Todavía... Estamos viendo... ¿Cuál es el problema de Ana Paula? Muchas funciones para una persona... Muchas responsabilidades... ¿Qué más tiene Ana Paula? ¿Qué es lo que nos dice? Está estresada también... ¿Puede ser? ¿Cómo? Que está estresada... Ya... Con tener que hacer... Todo lo que ella hace... Todos los días... Y no tener como tiempo para dormir... Un tiempo para ella... O para descansar... ¿Ya? Pero tengo una duda... ¿Eso no sería síntoma? Puede ser... Muy bien... Puede ser... Pero puede ser un síntoma de algo... Así que... Sí... Lo vamos a notar mientras... Pero sí... Puede ser un síntoma... Dale... ¿Qué más? Ahí no lo dice... Pero... Se supone que ella es una emprendedora también... Porque no habla del trabajo extra... Sí... Es un gerente de recursos humanos... De una compañía de seguro... Ya... Lo dice arriba... Es su trabajo principal... Claro... Yo resto la acabo... Claro... Ella es un gerente de recursos humanos... De una compañía de seguro... Dos hijos... Vive en Pudahuel... Y su trabajo... Ya, ya, ya... ¿Cachai? Entonces... Tiene un autopropio... Maneja... ¿Qué más podemos decir de ella? ¿Qué más? ¿Qué problema tiene? ¿Qué más problemas le pueden encontrar? No tienen que... No tienen que... No tienen que... No tienen que... ¿Perdón? Marlene, tú primero... No, no... Yo ya dije algo... Es como que le falta... Le falta un plan de administración de su tiempo, por ejemplo... Cómo administrar su tiempo... Porque si bien, evidentemente en algunas cosas le va a tocar delegar... Porque ya se vio que ella no pudo hacer las cosas todas... Pero quizás... Algún método... Para ir gestionando su tiempo... Mientras también va delegando... O sea... Buscar algún tipo de apoyo... En otra persona... De que le ayude a hacer las cosas... Ahí podría darse el tema de... Alguien que planche, por ejemplo... Entonces... Para mí el mayor problema de ella... Es que claro... No tiene el tiempo... Ni tampoco... A donde está estresada... Tampoco puede... De alguna manera... Gestionar y administrar su propio tiempo... Ok... Perfecto... Espera un poquito... Administrar... Tiempo... Vamos a ver... Baja... ¿Por qué se sube? Ahí sí... Baja administración... Del tiempo... Ya... Roxana... Gracias... Roxana... Dinos... Eh... Yo encuentro que... Bueno... A ella les faltaría encontrar redes de apoyo... Porque... La pareja de ella viene... Como por turno... Claro... Me faltaría... Cuando él se vaya del turno... Tener una red de apoyo... Ya... Perfecto... Falta una red de apoyo... Bien... Bien... Hay distintos problemas... Vamos... Estamos... Ni siquiera hemos hecho brainstorming... Estamos simplemente... Viendo lo que... De alguna manera... Ella... Ya... Eh... Ven como ustedes como problema... Y está perfecto... Está perfecto... Miren... Allí hay algo súper interesante... Aquí... Claro... Falta una red de apoyo... Es un problema... Sí... Baja administración del tiempo... También... También es un problema... Gracias... Acá... Por ejemplo... Acá por ejemplo... En el tema de... Le falta un plan de administración... También puede ser un problema... Aquí hay un tema... Dice... Está estresada... Sí... Esto es un síntoma... Sin duda... Esto sí es un síntoma... Ya... Pero... De alguna manera aquí... Si ustedes ven... Dicen... Por no tener tiempo... Problema... O sea... El efecto del tiempo... Ya... Por no tener tiempo... Problema... Ya... Muchas responsabilidades... También puede ser un problema... Pero... Esas muchas responsabilidades... Puede ser que ella... Ella... Quiso... O... Se adhiera mucho... Muchas responsabilidades... Ya... Pero puede ser... Sí... Sin duda... Puede ser un problema... Y... Muchas funciones para una persona... Que tiene que ver con la responsabilidad... Entonces... Aquí vemos... Simplemente... Ya... Simplemente... Una cantidad... Digamos... De... Atenciones que hay que... Hay que saber entender... Ya... Generando esto... Que hay problemas que podemos... Incluso... Hasta... Ojo... Los podemos priorizar... Ya... Vamos a hacer algo... Y con eso... Nos vamos a meter... A hacer en brainstorming... De estas... De estas seis... Que vemos... Yo les voy a colocar... Ya... Yo les voy a colocar... Puntos en común... Ya... ¿Para qué vamos a hacer puntos en común en esto? Para poder dar... Después ustedes eligen... Por cuál nos vamos... Entonces... Si nosotros vemos... Por ejemplo... Baja administración de tiempo... Le falta un plan de administración... Y está estresada por... Digamos... Por... Por no tener tiempo... Estas podemos... Tomarlas... Y colocarlas en conjunto... Bien... Y por qué las podemos colocar en conjunto... Porque baja administración del tiempo... Le falta un plan de administración... Que puede ser parte... Digamos... De... Porque uno la ve estresada... Y ahí puede haber... Y por no tener tiempo... Y esto... Podemos colocarle a esto... Ya... Eh... Aquí... Podemos colocarle a esto... Que terrible... Proceder a este tipo de tiempo... Este tipo de tiempo... Aquí hay un tema... Acá... Falta de apoyo... Falta de redes de apoyo... Muchas responsabilidades... Y muchas funciones... Puedo tomar esto... Puedo tomar esto... Y poner... Por ejemplo... Esto que está acá... Le puedo poner... En vez de tiempo... A esto le puedo colocar... Funciones... Y responsabilidades... ¿Ya? Entonces... Teniendo esos dos problemas... Hago la salvea... ¿Por cuál nos vamos? ¿Cuál puede ser... Más abordable? Si quieren llamarlo así... Bueno... Son relacionados... Porque si tienen menos funciones... Va a tener más tiempo... Sí... Están relacionados... Por eso... ¿Pero por cuál nos vamos? Funciones... Yo diría... Funciones y responsabilidad... Funciones y responsabilidad... ¿Sí? Sí... Porque si delegara... Tendría más tiempo... Y estaría menos estresado... Ok... Perfecto... Entonces nos vamos por... Funciones y responsabilidad... Bueno... Eso digo yo... No sé qué dirán los demás... No sé... Es que aquí tienen que opinar... Pero si no opinan... Yo... Aquí... Yo opino... Yo opino por el tiempo... Porque... Ella tiene que aprender... Por ejemplo... Que a lo mejor... No todos los días puede lavar ropa... Y planchar... Entonces... Destinar... Por ejemplo... El sábado voy a lavar... Y el domingo plancha... Por decir un ejemplo... Entonces... Como aprender a distribuir... Todas las funciones y responsabilidad... Y destinarlas a un día X... Ya... Ok... Hay... Dos para funciones... Uno para tiempo... Porque lo acaba de decir por chat... Vamos a hacer algo mejor... Yo digo... Dígame... Catalina... Yo digo tiempo... Tiempo igual... Ya... Dos a dos... Tiempo... Responsabilidad... Vamos a hacer algo mejor... Vamos a hacer un brainstorming para tiempo... Y un brainstorming para responsabilidad... Y van a cachar que... Vamos a llegar casi a lo mismo... Franz... Estaba colocando ahí la manito... Estaba avisando que... Recién llegué... Que estaba haciendo un trámite... Ok... No hay problema... Disculpe la tardanza... Disculpe la tardanza... No hay problema... Ya... Entonces... Miren... Vamos a hacer algo... Directo... Ya... En la cual... Nos vamos a ir por el primero... Ya... Y ahí como Marlene... Nos vamos a ir primero... Haciendo un brainstorming... Sobre funciones y responsabilidades... Entonces... Vamos a tomar una hojita... Ya... Una hojita nueva... Y vamos a colocar acá... Funciones y responsabilidades... En esta primera parte... Ya... En esta primera parte... ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la dinámica? La dinámica es la siguiente... Vamos a hacer un brainstorming... Normal... ¿Qué quiere decir normal? Un brainstorming... En el cual... Ojo... En el cual... Ustedes van a tirar... Todas las ideas que quieran... Pero escúchenme bien... Escúchenme bien... Van a tener tiempo para poder... Van a tener tiempo... Acotado... Para poder... Decir todas las ideas posibles... Bien... Todas las ideas posibles... Entonces... Para hacerlo acotado... Van a tener... Cinco minutos... Cronometrados... Y cada uno de ustedes... Tiene que tener... Diez ideas... En cinco minutos... Tienen diez ideas... Para cinco minutos... ¿Ok? Recuerden... Diez ideas... Las que sea... Las que sea... Usted puede inventar... La que estime conveniente... Así... La... La... La que quiera... Da lo mismo... Si quiere un Arturito... Si quiere traer... No sé... A Batman... A Robin... Me da lo mismo... Pero que sean... Diez ideas... En cinco minutos... ¿Bien? Son diez ideas en cinco minutos... Así que... En este momento... Les voy a dejar... El problema... Que está ahí... Para que... Lo tengan ahí presente... Ya... Ahí está... El problemita... Y ustedes... Con eso... Que dice... Función y responsabilidades... Muchas funciones de un problema... Una persona... Muchas responsabilidades... Falta de redes de apoyo... Ahí está el problema... Y ahí está la persona... Tienen... Cinco minutos... O sea... Sí... Cinco minutos... Para... Diez ideas... O sea... Cada treinta segundos... Tienen que tener una idea... Para llegar a las diez... ¿Ya? Perdón... No sé si lo entendí... Pero las diez ideas son para qué... Para solucionar el problema... Para solucionar el problema... De función y responsabilidad... Ya... ¿Ya? La función y responsabilidad... Vamos primero con función y responsabilidad... Entonces... Van a tener... Cinco minutos para ello... ¿Ya? Comenzando... Yo voy a cronometrar esto... Le dije que voy a cronometrar... Aquí está... Pero me disculpen... Sí... Eh... La idea es de qué era... Como el señor que iba a llegar... Para más o menos encajarme... La idea es que están... Con el problema que tiene Ana Paula... Si tú vas a ir, Franz... Aparece... A la persona... ¿Cuál es su problema? Y... Nosotros dividimos... Los problemas de... Los problemas de Ana Paula... En función y responsabilidad... Y en tiempo... Entonces... Ahora... Que tenemos los problemas de... Los problemas de... Vamos a hacer el problema de Ana Paula... De función y responsabilidad... Tienen diez minutos para... O sea... Tienen cinco minutos para diez ideas... Cinco minutos para diez ideas... Cada uno... Cada uno de ustedes... Tiene que tener... Diez ideas... Así que... Yo voy a ir como un listado de cabros chicos... Como de colegio... Y ahí yo les voy a decir... A esa persona... Que tiene que tener las diez ideas... Comenzando... Desde ahora... Ya... Vamos... ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Les quedan dos minutos, dos minutos. Gracias. 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 Cinco minutos. Estamos listos. Cinco minutos con cincuenta y un milésimas. Bien. A ver. Vamos a comenzar. Vamos a ver qué. Sí. Yo les dije que les iba a exprimir la neurona hoy día. Así que. Todavía nos quedan dos registros. De los cinco va a ser dos más. Ya vamos a tener tiempo para poder hacerlo. Ya. Y seguir después con las clases. Vamos. Entonces. Voy a dar el beneplácito. De que me digan. Ya. ¿Quién quiere partir? Soy todo oídos. Yo. Eh. ¿Quién dijo yo? Alejandra. Ya. Alejandra y después Carolina. Vamos. Alejandra. Eh. Lo que se me ocurrió. Dale, dale, dale. Delegar eh. Cuando esté el marido. Dejar quince minutos para que descanse diariamente. Contratar a una persona para que la ayude con el aseo. Por lo menos tres veces a la semana. El planchado y el lavado que tanto le afecta. Ya. Pagar con un pulgón escolar. Pagar. Pagar. Pagar un pulgón. Pulgón escolar. Ah, está anotando. Ya. Dale. Eh. Trabajar mediodía. También es una opción. Porque el marido trabaja en una minera. Tiene a lo mejor las posibilidades de trabajar mediodía. Ok. Perfecto. Si ella no quiere manejar tanto que ocupe el transporte público. Ahí tiene más tiempo para ella. Para estar manejando. Aprovechar ahora que se viene el cuatro por tres. Trabajar cuatro días y descansar ahí. Ya. Tratar de no pensar tanto en la casa. Eh. Qué dice acá. Ah. Enseñar a los niños a que le ayuden. Yo no sé qué tienen los niños. Bien. Pensar menos. Y la otra que yo lo encuentro bueno, personalmente, levantarse un poco antes. Para que te alcance el tiempo. Si es que ella quiere hacer tantas cosas en el día. Bien. Perfecto. Ok. Bien, Alejandra. Perfecto. Me parece octable. Bien. Caro. Gracias, Alejandra. Caro. Sí. Sí. Ya. Yo también al leer el caso. Eh. Pude ver que era una mujer joven. Que es subgerenta. Por lo tanto, tiene un poder económico importante. Y el marido es mi hijo. Por lo tanto, también. Ya. Entonces, yo en este caso. Estaría. Estaría. Más relajada. Porque sé que están los medios para. Eh. Como decía Alejandra. Contratar un furgón. Que también lo tengo anotado. O un Uber. Que funciona allá. Eh. Organizar las labores del hogar. Por ejemplo, el día. No sé. Pues domingo. Hacer una lista. Ya. Lunes. Voy a hacer esto. Esto. Y tenerlo más o menos organizado. Eh. Conseguir. Eh. Red de apoyo. Una vecina. Un familiar. Una nana. Eh. No sé. No sale la edad de los niños. Pero a lo mejor. Si son más grandes. Se podría conseguir. Eh. Una vecina. Que pueda estar a lo mejor. Dos horas. Mientras ella tiene que hacer algo. Ya. Un día de relajo. Que es lo que yo hago. Por ejemplo. Todos mis días. Eh. Que tengo muchas cosas que hacer. Yo dejo un día. Para mis amigas. Eh. Para salir. No sé. Pues con mis papás. Dar una vuelta. Con mis hijos. Ese día es. Infaltable. Listo. Otro día. Que es una tarde. O. O el día entero. Con la pareja. Que eso también. Le va a ayudar a. A no estar estresada. A estar más relajada. Más tranquila. Van a conversar el tema. Ya. Ok. Eh. Lo mismo de Ale. También pensaba. Que era delegar. La responsabilidad. De los niños. No al cien por ciento. Por ejemplo. Oye. Está en tu pieza. Te levantaste. Deja la ordenada. Que eso le va a ayudar. Ya. Pero yo. Con el de su marido. Yo estaría. Feliz. Tendría. Todo delegado ya. Y el joven todavía. Tiene mucho por delante. Así es. Así que eso. Lo mismo ocurrió hasta el momento. Perfecto. Bien caro. Bien. Bien Carolina. Gracias. Eh. Por ahí Marlene. Y después. Estefano y. Ya. Dale. Marlene. Podían ser cosas locas. Sí. Dale. Ya. Llamar al colegio para que sus hijos se queden toda la tarde. Ya. Ya. Espérate. Ya. Ya. Cambiar la tela de la ropa. Para que no se arrugue. Ya. Cambiar la tela de la ropa. Sí. Sí. Hay ropa. Hay tela que no se arruga. Sí. Sí. Que usa secadora. Esa no hay que planchar. Uno sale calentita. La dola con la mano y queda lista. ¿Visto? Ah. Hay que automatizar los procesos. Por ejemplo. Se puede comprar una enceradora robot. ¿Cómo no hay más máquinas que le ayuden? Ya. Ya. Formar un grupo con las vecinas y repartirse el trabajo por turno. Ya. Entonces una semana se van ayudando entre ellas. Eh. Que se separen. Ya. Que tienen menos trabajo. Uno menos. Ya. Ya. Que se divorcie. ¿Eh? Uno menos. Menos ropa. Menos tiempo. Ya. Ya. Ok. Esa es. Pero está bien. Está bien. Esólito. Esólito. Y hace cualquier cosa. Cuando llegue el marido. Darse un día de relajo. O sea que se olvida. El día que está el marido. Se olvida. Sale de la casa y. Se da un día de spa. Sale con la amiga. Pero tiene un día libre. ¿Ya? Eh. Bueno. Eh. Eh. De relación a humana. Eh. De relación humana. Bueno. bueno, ese es su trabajo bueno, que aquí aplique sus conocimientos de relación humana y hacer una reingeniería para que su casa se trabaje como una empresa porque le está fallando algo ahí si está estresado ya darse como un incentivo de regalo de vacaciones sola con la amiga una semana no sé, que se tome al año como su regalo personal después de todo el esfuerzo del año y bueno, pagar por ayuda una asesora del hogar eso y una asesora del hogar perfecto ya mira, tenemos harta idea tenemos muy buena idea aquí todavía tienen una cantidad enorme vamos ahora con las otras ideas de Estefano y Semaya cuéntenos hola profe hola, hola la que puse yo en este caso primero es ponerse una meta en su vida porque quizás ella tiene muchas cosas y no está llegando a ningún lado ¿qué es lo que quiere tomar una decisión? ¿ya? después contratar un servicio de estas aplicaciones que vienen y lavan y planchan en la misma casa cuando ella no puede salir lo puede hacer también así otra que también encontramos que era con lo mismo que dijeron las otras compañeras un transporte escolar para sus hijos salir a tiempo del trabajo quizás no hacer horas extras buscar una asesora del hogar armarse de nuevo un horario principalmente ella porque estaba muy desorganizada con todos sus tiempos trabajar de manera remota porque el trabajo supuestamente es en un seguro entonces no creo que sea un trabajo mecánico sino puede que sea un trabajo que lo puede hacer por Zoom de manera online interesante que su pareja como mencionó Marlene quizás no divorciarse pero que busque un trabajo más cercano para que nos ayude para que esté ahí también con ella porque si están viviendo en pareja los dos tienen que apoyarse no puede ser que uno se lleve toda la carga y el otro solamente traiga las lucas buscar una ayuda psicológica porque ella mencionó que estaba estresada entonces también tiene que ver esa parte con su salud mental y lo mismo que dijeron las chiquillas también pedirle ayuda a sus hijos no sabemos el rango etario que tienen los niños pero tienen que cooperar en la casa y quizás buscar una ruta de trabajo más corta para también ahorrar tiempo ya perfecto bien bien hoy están saliendo buenas ideas esto por eso les digo aquí es donde vamos a presionar para ver cuántas ideas tenemos en estos momentos exactamente tenemos eh diez gracias gracias tefán y semaya eh tenemos exactamente diez veinte veintiséis treinta y seis ideas en cinco minutos vamos eh paula ya eh bueno yo buscar a alguien que la apoye si en las cosas de la casa aunque tenga que hacer un esfuerzo monetario ya mandar a sus hijos en furgor escolar ya no planchar todo y porque a lo mejor no sé pues a mí me pasó en algún minuto que yo estaba estresada que se yo que yo trabajaba y yo planchaba todo y un día mi mamá llegó a mi casa y me dijo ¿sabes qué más? déjate de planchar tanto dobla la ropa sácala de la lavadora de la secadora y la dobla y no va a necesitar planchar no sé para minimizar su trabajo la vieja escuela esa es la vieja escuela claro sí cuando está bueno también cuando está su pareja tratar de hacer todo como el aseo general en su casa cosa que ella cuando no es él no está hacer como no tener que hacer tanto en su casa ¿ya? dependiendo la edad los niños como ya dijeron darle a ellos también algunas responsabilidades acordes a su edad darse un tiempo aunque sea poco quizás cuando está su esposo hacer algo para ella sola amigos gimnasio peluquería algún taller no sé algo para ella sola ponerse siempre una hora para acostarse en la noche o sea yo a las nueve me acuesto y aunque no tengo que tener todo listo para descansar y quizás levantarse un poco antes en la mañana acostarse como las gallinas claro porque si al final descansa más temprano se va a poder levantar al otro día más temprano muy bien claro ocupar transporte público así no maneja y así tiene un tiempo también para descansar y no manejar y conseguir trabajar si se puede de manera remota eso es lo que tengo perfecto Paula muy bien muy bien muy bien ya vamos de nuevo miren llevamos en estos momentos 46 ideas y alguien dijo que no que no que los seres humanos no tenían ideas miren ojo y todavía nos falta el otro brainstorming que lo vamos a hacer con el otro que aquí sí que se van a volver locos Roxana Roxana ahí sí dale yo tengo bueno una persona que la ayude con el lavado y planchado trabajar telemático teletrabajo delegar en sus picos también algunas tareas contratar furgón trabajar mediodía ¿qué más? sí trabajar mediodía también podría ser por el tipo de trabajo que tenía ella sí bueno empezar más temprano también el día ayuda harto empezar más temprano perfecto ¿qué más? cuénteme organizar la semana cuando uno organiza y dice lo que va a hacer en la semana es más fácil saber lo que necesita para la comida y todas esas cosas perfecto ah el día de la mamá cuando llegara la pareja o el día de la mujer para que tuviera un día para ella ya no me parece sé que están llegando ideas muy buenas dale en los colegios existe lo que es de 4 a 7 a lo mejor ella podría ocupar eso que dejan a los niños lo ayudan y les hacen talleres de 4 de la tarde hasta las 7 ah como un after school sí ya y lo último era como el Uber que ocupara Uber como ella no vive tan lejos tampoco del trabajo no saldría tan caro ok me parece bien Roxana bien bien gracias Roxana y Natalia y con esto terminamos y nos vamos a la otra espera un poquito Natalia voy a poner otra hoja para poder colocar más ideas todavía vamos dígame ya a ver yo tengo paciente que me da la impresión que esa chica podría ser como ella que era extremadamente conocidora entonces por si a pegarse en la casa para ella es un tema muy grande a pesar de que tenía una situación económica bien fuerte ya entonces por ejemplo las ideas que lo que después me pude haber dicho era por ejemplo una lista de su responsabilidad una responsabilidad es que tengo que hacer una lista ya de ahí qué delegar y qué prefieres haciendo ella también delegar en los hijos puntualmente tener a alguien o sea contratar a alguien para que ayude con los quehaceres de la casa principalmente lavado y planchado mínimo unas tres veces a la semana pensando en que hay niños en la casa el furgón escolar también ver talleres para los niños ver si pueden hacer algo ya sea en el colegio o en algún otro lugar para que no estén en la casa en un periodo muy complejo dependiendo de la edad de los hijos que también ellos laven la ropa que también ellos vayan ayudando en esas tareas puntualmente contratar a alguien si eso si ese es una posibilidad contratar a alguien que solamente planche por ejemplo si los hijos hacen cargo de lavado ya la mercadería por ejemplo que también pierden mucho tiempo en el supermercado pedirla por despacho usar cualquiera de las aplicaciones como para extraer la mercadería por despacho y que cuando el personaje llegue de turno que ayude con el 60 70% de las tareas además a los niños le hace súper bien tener ese tiempo con el papá ya personaje pero no lo dije no está bien está bien aquí todas las ideas por eso te digo todas las ideas se lanzan así nomás así a la a la a la que te conté nomás así nomás dirás nomás aquí no hay nada digamos así no hay nada de expectivo sino que uno tiene que lanzar la idea como está y de ahí uno la va amononando le va colocando cosas bien gracias Natalia y finalmente y finalmente Catalina porque tenemos que ir al otro brainstorming Catalina ya yo había puesto como cosas similares contratar una persona para ayudar en el aseo de la casa como dos veces a la semana ya bien tener tiempo de autocuidado como por ejemplo hacer ejercicio igual da harta energía levantarse más temprano furcón escolar pedir más ayuda a la pareja y a los hijos taller en los colegios después de clases siempre hay talleres para los niños pedir ayuda a algún familiar alguna mamá suegra no sé acostar a los niños más temprano para que ella pueda descansar y si igual si deja a cargo a los niños a alguien tener cámaras en la casa o cualquier cosa y más tecnología en la casa igual porque ahora está más de moda las lavadoras que se prenden sola y lavan sola las tiradoras y todas esas cosas eso listo perfecto gracias Catalina pero están buenas están buenas miren tenemos gracias Catalina mira tenemos exactamente 10 20 26 36 46 56 66 76 ideas ¿qué tal? ahora ojo claro ustedes me pueden decir hay algunas que se juntan o sea hay algunas que están en común perfecto independiente de todo hay exactamente ya 76 ideas ahora las vamos a juntar pero antes de juntarlas nos vamos a ir con el segundo brainstorming ¿ya? y aquí les voy a cambiar toda la temática conversamos en un momento de tiempo y este segundo brainstorming va a ser sencillamente con otro tipo de brainstorming con otro tipo de ideas y se las voy a presentar ¿ya? en un video ahora en este video quiero que ustedes entiendan ¿ya? que se trata de algo extremadamente creativo ¿ya? y aquí las ideas pueden ser las más locas que quieran aquí no hay pómulo de de ¿cómo se llama? de de locura sino que más bien simplemente todas las ideas que quieran ¿ya? así que esta se llama el superhéroe ¿qué quiere decir el superhéroe? ustedes van a llegar y con el problema del tiempo van a solucionar el problema de Ana Paula pero pero con el mejor superhéroe que ustedes conozcan pongan el superhéroe que quieran superman flash iron man el que quieran pero ¿cómo solucionaría su superhéroe favorito? el problema de Ana Paula para esto van a tener exactamente cinco minutos y exactamente diez ideas yo les voy a decir cuál es mi superhéroe favorito para que usted sepa más o menos de qué estoy hablando ¿ya? aquí les presento mi superhéroe favorito déjenme ver el video para que no se me caiga el video porque después se me cae el video aquí está ¿no? ah no esto es otra cosa aquí está les presento mi superhéroe favorito calcetín con rombo man se lo el video del video favorito la es mi superhéroe que le da que le da la 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 Ahí está Para mí Carcetín con Rombosman Es para mí mi superhéroe favorito ¿Qué van a hacer ahora? Ustedes Si el audio está muy fuerte Usted lo puede bajar después Entonces ¿Qué es lo que les voy a hacer? Ustedes Con el problema de Ana Paula Van A ustedes a entender Ese problema y ustedes lo van a solucionar ¿Cómo lo solucionaría Su superhéroe favorito? Y aquí pueden colocar a todos los superhéroes que quieran Iron Man, Cassetín con Rombosman Chapulín colorado El que quieran, da lo mismo ¿Ya? Diez ideas de cómo solucionaría el problema Su superhéroe favorito En cinco minutos ¿Ya? Les voy a poner de nuevo La pantalla ¿Ya? Del problema Para que no se queden con la idea ¿Ya? Y comenzando desde ahora ¿Ya? Comenzando desde ahora Ya, vamos con esos cinco minutos Diez ideas Vamos Vamos, vamos, vamos Que aparezcan esas ideas Que aparezcan esas ideas Más notables Vamos Todas las locuras que quieran Todas las locuras que quieran Vamos No sé ¿Es el tiempo ahora o no? ¿Ah? ¿Es las ideas para el tiempo? La idea es para el tiempo Exactamente La idea es para el tiempo Vamos ¿Tienes escudido? ¿Es la idea? ¿Es la idea? Gracias. 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 ¿Jocelyn? Hola, profesor. A ver si entendí bien, ¿a cada actividad o acción hay que escribir como un nombre de superhéroes, eso o no? No, no, no. Cada solución, ya vamos a terminar los diez minutos. O sea, los cinco minutos. Ya. Ahora sí. De los superhéroes, tú tienes que solucionar. ¿Cuál es la solución que haría tu superhéroe para el problema que tiene Ana Paula? Tienes que haber diez soluciones. Ah, ya. ¿Quién es tu superhéroe favorito para poder solucionar el problema de Ana Paula? Ah, ok. Gracias. Vale. Ya. Vamos entonces. Ok, vamos a colocar aquí una... Vamos a colocar aquí otra hojita, ¿ya? Y con esto después vamos a hacer todo un tema, todo un proceso creativo para poder llegar a algo directo, ¿ya? Para poder comenzar con la otra parte de la clase, que nos queda una cantidad de cosas todavía, perdón. Ya. Aló. Entonces. Perdón, puedo empezar yo porque tengo que salir un momento y no quiero dejar de la mitad el... Dale. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Súper bien. Ya. Bueno, en realidad tengo tres superhéroes solamente. Y entre los tres ya estoy... Ah, con Flash. Podría ser el aseo muy raro. ¿Quién? ¿Flash? Flash. ¿Ya? ¿Cuál es el otro? Te escucho súper bajo. Te escucho bajo. ¿Cuál es el otro? ¿Flash? ¿Marlen? No, parece que se fue Marlen. No. Esperamos un minuto, unos segundos más. ¿Marlen? No, parece que... Parece que tiene problemas con el audio o con el... ¿Aló? Está bajo el audio. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, ahí sí, Marlen. ¿Se escucha? Sí, ahí sí. Dale. Era el doctor Strange. ¿Ya? Con él está solucionado casi todo porque maneja el tiempo. ¿Ya? Sí. Entonces, al manejar el tiempo, más fácil. O sea, puede hacer un bucle de tiempo y se soluciona todo el problema. Pero también él abre portales y uno se puede transportar a otros lugares. Entonces, ahí también, otra solución al tiempo. Porque sería súper fácil dejar a los hijos en el colegio. Así que seguro está en el colegio. ¿Ya? Ok. Vale. Podría traer hasta el marido rápido del trabajo. Él no tenía ni siquiera que quedarse en la mina. Bueno, y la mujer maravilla para que la acompañe a desestresarse. Es que para mí fue como que enumerar 10 era como las 10 cosas que le podía ayudar. Pero en realidad, entre los tres, está solucionado todo el problema. Porque si es de tiempo, él es el que maneja el tiempo. Por eso, esos son paradigmas suyos. Si el tema es tirar toda la... Ah, ya. Por eso. Él. Entre los tres estaría solucionado todos sus problemas. Perfecto. Ideal. Gracias, Marlene. Muchas, muchas gracias. Ya, vamos con otros. ¿Quién más querés? ¿Quién más querés? Todas las ideas son buenas. Tengo tres. Yo. Puse a Superman, que puede ayudarle en el trabajo. Flash, que puede ayudarle a hacer en la CEO. Goku, que puede ir a dejar a los niños en el colegio. Claro, que le ayude con el CEO. Ya. ¿Cuál es el otro? Goku. Goku, que puede ir a dejar a los niños rápido al colegio. Y el hombre araña, que puede ayudar a los niños con las tareas. Ja, ja, porque es inteligente. Ya, el hombre araña. Eso tengo yo. No, no, di mamá. Pero están buenos, están buenos igual que el de Marlene. También. Bien, perfecto. Gracias, gracias. Gracias, gracias Catalina. Sole, después va... Sole, vamos. Yo puse a los jóvenes titanes, porque están cinco. Se ahorra ahí plata. Ya. Puse a Chico Bestia en transporte y compras, porque él se transforma en cualquier cosa. A Raiden, para cuidar a los niños, que es más seria. Espérate, Raiden, que cuida a los niños. Sí. Es la que más me gusta a mí, la Raiden. Ya, ¿qué va a ver más? La Raiden. Robin en la cocina, que cuida mucho su escultura él. Ya. Cyborg, que es una máquina, mitad máquina, mitad humano, que lave y planche. Y Starfire, el aseo. Con el aseo. La Starfire, sí. Que ella lave y planche. Claro. ¿Ya? Eso es lo que tenía yo. Perfecto. Ok, gracias Sole. Están buenas. Los jóvenes titanes, no se me hubieran ocurrido nunca. Ya. Estefano, gracias Sole. Estefano y Semaya, cuenten. Sí. Bueno, hicimos cosas separadas, porque ella tiene otro gusto de superhéroes. Pero yo puse, primero puse a Quicksilver, que es como el Flash, pero de Marvel, que también hay más rápido. Ya, también puse a Iron Man, por toda la tecnología, obviamente, que puede desarrollar ese personaje. Ya. Para que le haga, no sé, un traje al esposo para que se vaya y vuelva al mismo día del trabajo, así de rápido. Que le cree, no sé, una lavadora, secadora, plancha, un androide, que le haga todo así como un Jarvis en la casa. Bueno, espérame, espérame. Genere un Jarvis. ¿Qué me gusta? Bueno. Ya, dale. Después puse al Spider-Man 2099, porque el otro día fui con los niños a ver Spider-Man, y el Spider-Man también tiene un bucle en la mano y puede pasar a cualquier parte del tiempo. También sería una buena. Lo fui a ver, la fui a ver yo también. Me quedo con Cyberpunk. Me quedo con Spider-Punk. Yo lo encontré genial en Spider-Punk. Y también puse, no sé si soy un superhéroe, pero puse a Luke Skywalker para que le enseñe a usar la fuerza, y como los Jedi tienen ese poder de convencer a las personas, entonces que ella hable y haga todo lo que ella se diga cuando ella lo quiera. Y eso. Ya. Perfecto. Oye, pero está bueno. Eso debe ser un Jedi. Oye, oye, notable, ¿eh? Esa es una filosofía Jedi para poder ayudar en la casa. Mira, está buena la idea. No la había... Está buena. Dale. ¿Qué más? ¿Semaya? ¿No? ¿No? ¿También? Bueno, yo elegí a los increíbles. A Elástica, porque ellos son una familia. Entonces son cuatro, igual que nosotros, como que me siento representada. Entonces, lo que fue, es que hice ordenarle su vida. A las cinco de la mañana, levantarse y hacer ejercicio, o sea, deporte. A las seis, ducharse, levantar a los niños. A las seis, desayunar y conversar algo interesante. Dejar a los niños en el colegio a las ocho. Y a las dos, sale del trabajo. O sea, de ocho a catorce ya ya está trabajando, pero ya está fuera ya del trabajo. A las diez, pasa a buscar a los niños. A las catorce horas comen algo juntos. Y a las diecisiete, hacen sus cosas en la casa. A las dieciocho, hacen las tareas con los niños. Y a las veinte horas, acostan a dormir en familia. Bien. O sea, todo lo hacen lo increíble. Sí, exacto. A través de Elástica. Sí, juntos como familia. Sí. En equipo. Muy bien. Mira, eso de colocar a los increíbles, eso también es como bien power, ¿eh? Porque la verdad que, o sea, de todas maneras, yo sé que esto va a parecer un poco geek, lo que voy a decir, pero en la segunda parte, digamos, de los increíbles, se habla sobre el cargo familiar y de alguna de las responsabilidades compartidas que deberían tener cuando ya el papá se queda en la casa y se vuelve loco en las primeras doce horas. Son, pero, son para matarse, digamos, pobre callo. Pero, bueno, es buena, es buena. Es Elástica Administración del Tiempo junto como familia. No, está perfecto. Está perfecto. Está perfecto. Miren, tenemos tantas ideas. Fíjense en algo súper interesante. Nosotros acá tenemos una cantidad de ideas enorme, ¿ya? Enorme, ¿ya? De todo esto lo que están viendo. Y vamos a hacer algo, ya que tenemos el tiempo para hacerlo. Porque después vamos a pasar rápidamente a la materia y se van a dar cuenta de que esto pasa, pero casi, casi de manera simple. Como a ustedes les dije, hay exactamente cinco predistormes y hemos hecho dos. Ahora, lo entretenido de esto es que vamos a poner puntos en común, ¿ya? Por ejemplo, con el factor de responsabilidad y funciones vamos a colocar y hace, digamos, que tengan puntos en común. Por ejemplo, si nosotros vemos el que tenemos acá de funciones y responsabilidades, aparece, por ejemplo, el fulgón escolar. Como punto interesante, un fulgón escolar, ¿ya? Una idea que ya está posicionada, pero eso no quiere decir, ojo, el que esté ya esa idea no quiere decir que esté fuera, sino que simplemente uno está con una herramienta de solución, uno está gestionando un problema que uno está viendo, ¿ya? Otro que apareció, y que podemos acá, por ejemplo, colocar otro. Sí, miren, aquí, ¿dónde está? Fulgón escolar, asesorar, formar un equipo, secadora, cambiar ropa, llamar al colegio, etc. Aquí, transporte escolar de nuevo, de acá, ocuparse, conseguir, mandar buscar al fulgón escolar de nuevo. Y fíjense que, miren, ustedes vean las connotaciones de cada uno. Por eso es entretenido hacerlo, en equipo, porque ustedes se están dando cuenta que tienen puntos de vista distintos. O uno dijeron pagar el fulgón escolar, otro dijeron transporte escolar, simplemente un transporte escolar. No colocaron ni pagar, ni arrendar, nada. Fulgón escolar. Otro dijeron mandar a sus hijos furgón escolar. Son tres partes distintas, aunque van con la misma cantidad de la idea, está en una sola idea, pero son conceptos distintos, porque no hemos hablado directamente de algo específico. ¿Ya? Aquí colocaron delegar, contratar furgón, contratar furgón. Este es otro modo, mandar, contratar, pagar. Y transporte. Ojo, son distintos. Misma solución, pero con distintos focos y puntos de vista. ¿Ya? Después, acá, furgón escolar, de nuevo. Perfecto, furgón escolar. Y acá, furgón escolar. ¿Qué podemos decir? Que una de las ideas para ayudar a Ana Paula, tiene que ver con qué, tiene que ver con el transporte. Ahí hay una idea que será mucho. Ya, la vamos a colocar en rojo y un poco más grande. Ahí hay una idea. Transporte. Porque ustedes dijeron, ahí hay un tema de tiempos y de obligaciones, que ella también se estresa y hace todo un tema. Transporte. Porque ustedes lo visualizaron y lo escucharon. Lo escucharon a través de mi voz, pero lo que dijo ella. Vemos también, ¿qué más salió? Pero, por ejemplo, trabajar mediodía. Trabajar mediodía. Aquí, podemos colocar trabajar mediodía, contratar furgón. Ah, mira, aquí también había contratar furgón. Aquí está también. Ya, contratar mediodía. Aquí lo vamos a colocar en otro color. Nosotros si colocamos aquí, ya, trabajar mediodía, después, responsabilidad, cambiar secadora, automatizar, formar un grupo de vecinos, divorcio, asesoría, ocupar, 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 mediodía de la mamá. Mira, vamos a hacer algo mejor. Trabajar mediodía. Vamos a colocar trabajar tres cuartos. Acá también. Ya. Aquí estamos hablando día de relajo. Todo lo que venga con día lo vamos a colocar. Mejor, para que sea más simple. Aquí. Llamar, llamar, cambiarse, cada hora, automatizar, formar un grupo. Día de relajo. Día de relajo. También acá. Tiene que ver con tiempo. También abrir conocimientos, regalo personal, asesoría del hogar, asesoría del hogar, ponerse la meta de su vida, contratar una PP, salir temprano de asesoría del hogar, armarse un nuevo horario de trabajo. Tiempo. Que tiene que ver con tiempo y día. ¿Qué más? Trabajar de manera remota. No, no, no. Pedir ayuda. Y aquí, no planchar, tratar de hacer las tareas, darle responsabilidad, darse un tiempo para ella sola. Listo. Tiempo. Mira, aquí también había... Ah, no. Eso es transporte público. Después, ponerse una hora para costar. También puede ser un tema de tiempo. Y mira, vaya... Aquí hay alguien que hace algo similar. Aquí hay alguien. Que conversamos ayer con una emprendedora de aquí. Miren. Delegar los hijos, la persona que lo ayude. Empezar a trabajar. Trabajar medio día. Aquí hay otro. Trabajar medio día. Organizar la semana. Día de la mamá. Perfecto. Día de la mamá. Ocupar un Uber. After school. Aquí. Lista de responsabilidad. Delegar los hijos puntualmente. Traer el contrato planchado. Talleres para niños. Y hablar de la ropa. Y el mercadería o nada. Ya. Contratar a una persona de aseo. Tener más tiempo. Autocuidado. Ejercicio. Levantarse más temprano. Tiempo. Se nos puede pasar en algún momento alguna. Pedir ayuda. Tener un recontacto. Acostar más temprano a los niños. Cámara de domicilio y hogar. Y mayor tecnología para la ADP. Fíjense que tenemos... Aquí. Otra. Idea. Que tiene que ver con... Y aquí lo vamos a colocar. Ahí está. Lo que está. Tiempo. Y esparcimiento. Están de alguna manera. O tiempo libre. Vamos a colocarle mejor. Tiempo libre. Para que suene más bonito. Entonces acá. Tenemos. Otro punto. Y lo estamos de alguna manera acá. Lo estamos formando. De una manera. Así en común. Tenemos transporte. Que tiene que ver con transporte. Y vamos a colocar otro nombre mejor. Para darle mayor caché. Tampo está escolar. Que todavía. Ojo. No quiere decir que sea tan común. Porque todavía no le estamos dando ningún espacio. Digamos a que pueda ser de distintas formas. Y otro que diga. Tiempo libre. Ahí tenemos dos puntos. Ojo. Tener dos puntos. ¿Ya? Pero fíjense que ustedes dicen. Tener tiempo de autocuidado. Levantarse más temprano. Acostar a los niños. ¿Ya? Darse un tiempo para ella. Ponerse una hora. Acostarse. Trabajar mediodía. Día de la mamá. Un día. Armarse un nuevo horario. Un día de relajo. Un día de relajo. Trabajar menos. O sea. Cuatro veces. Y. Trabajar mediodía. Tiempo. Entonces. Aquí. Hay otro punto. Que lo vamos a dejar. Vamos a hacer tres. Que tiene que ver con algo que a mí me llamó mucho la atención. Que tiene que ver. Con ayuda. De los niños. ¿Ya? Vamos a poner otro color. Vamos a poner un color más. Ahí. Ayuda a los niños. ¿Qué más? Delegar responsabilidad a los niños. Llamar al colegio. ¿Ah? Formar grupo vecina. Que se divorcia. Aplique conocimientos. Sobre al hogar. Ponerse meta en la vida. Salir a tiempo. Se suele al hogar. Contratar un servicio. Trabajar de manera remota. Que su pareja. Buscar ayuda psicológica. Pedir ayuda a los niños. Buscar a alguien que lo apoye. Mandar a sus hijos. No planchar. Tratar de la tarea pareja. Darle responsabilidades. Darle responsabilidades. Esto sería por ejemplo. Ah no. Esa es de para la pareja. Reporte. Conseguir remoto. Persona que le ayude. Entre el trabajo. Delegar a los hijos. En sus hijos. Al otro lado. Vemos que. Una lista de posibilidades. Delegar hijos. Puntualmente funciones. Que ellos laven la ropa. Contratar a una persona. Aseo. Levantarse. Hay ayuda. Mira. Aquí vemos. Pedir ayuda. Que también. Esto podríamos colocarlo como. También que podría estar con los niños. Ya. Entonces. Aquí. Estamos viendo. Otro tipo de concepto. Si tenemos tiempo libre. Transporte escolar. Aquí estamos hablando. Por ejemplo. Aquí estamos hablando. Por ejemplo. De. Colaboración familiar. O. Colaboración. ¿Cierto? Sí. Como llamamos. Familiar. Específicamente hijos. Entonces. Aquí. Si ustedes se dan cuenta. Ya tenemos. Tres conceptos. Para tres ideas. Que son. Ideas. Que se van dando. Durante el tiempo. Ya tenemos. Tres ideas. De solución. Transporte escolar. Tiempo libre. Y colaboración familiar. Simplemente. Sacamos. O sea. Con toda la. Convergencia. Ahora dirigimos. En. Tres conceptos. Hay más. Sí. Hay más. Pero vamos a dejar esos tres. Fíjense. En el otro. ¿Qué es lo que salió. En el otro de. En el otro de. De brainstorming. Cierto. De tiempo. Salieron cosas. Súper interesantes. Fíjense. La mayoría de ustedes. Por la rapidez. Así. Se fueron por Flash. O por Quicksilver. O por Quicksilver. ¿Ya? Que es de Marvel. ¿Ya? Por una parte. Vamos a colocar esta. En rojo. ¿Ya? Flash. Hacer el aseo. ¿Ya? Vamos a irnos por. Primero. Por la rapidez. ¿Ya? Otro que colocó. Que ayuda el aseo Flash. Fíjense. Acá también. Los jóvenes titanes. Por ejemplo. Colocaron. Chicos bestias. Transporte. Por ejemplo. Raiden. Por ejemplo. Que cuida a los niños. Robin cocina. Cyborg que planche. Y Starfire que lave y planche. ¿Ya? Vamos a ir directamente. Por acá. Si nosotros nos vemos acá. Por ejemplo. Cyborg. Acá. Y después le voy a decir por qué. ¿Ya? Después acá. Tiene que ver con. Aseo. Quicksilver. Por ejemplo. Aquí hay un administrador. Elástica. De alguna manera con la familia. Sería por ejemplo. Una. Un tema de convención familiar. Miren. Si yo me voy por esto. Aquí. Lo que más. De alguna manera. Todos dijeron. Que lo harían así de rápido. Sería el aseo. Cuando a ti te dicen. Distintas personas. Que. Harían un aseo rápido. ¿Por qué es? ¿Por qué cree que el aseo. Tiene que ser rápido? ¿Por qué? ¿Cuál es el concepto. De ser un aseo rápido? Porque quita tiempo. Bien. Porque quita tiempo. ¿Cierto? Y porque de alguna manera. ¿Cierto? Es una de las. Es una. De las. De las tareas. Que menos quieren. Entonces. Las tareas que menos quieren. Tienen que ser rápidas. ¿Me entendían? O sea. Se hace porque se tiene que hacer. Porque está obligado a hacerlo. ¿Me entendí? Y porque se necesita hacerlo. Pero nadie dijo. Nadie dijo. No. ¿Sabes qué? Yo coloco música. Me coloco Marantony. Y me ponga. Ahí. Con. 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 Me ponga. El pie del alto. No. Rápido. Pum. No. Yo. Si hay un superhéroe. Que lo haga. Así. De una. Y. Y. Resolver eso. En cinco minutos. Entonces. Eso quiere decir. Que la rapidez. Y aseo. Van de la mano. Bueno. Hay algo ahí. Conceptualmente. En las personas. Que tiene que ver con rapidez y aseo. Porque nadie dijo. Oye. Que planche rápido. Que en diez minutos. Esté todo planchado. Nadie dijo eso. No. Que en veinte minutos. Esté. Cocinado todo. Nadie dijo eso. Rapidez y aseo. Son puntos fundamentales. Que está buscando la persona. Pero. Eso se asocia. Porque es una función. Que. Uno no valora. O sea. No. No la disfruta. Eso. Exactamente. Porque no. Esas personas. No es que no disfruten. Sino que más bien. Tienden a decir. Sé que. Esto hay que hacerlo rápido. Entienden que es muy importante. Que el aseo. Es sumamente importante. Por la higiene. Por la salud. Por todo lo que quieran. Pero. No es una tarea. No es una tarea. Que sea. Que sea. Digamos. Como te dijera. Acorde. Digamos. A la. A la institución misma. Digamos. A la forma misma. Al concepto. Digamos. Que podemos decir directamente. Ya. Entonces. Eso. Es súper interesante. Por el otro lado. Fíjense. Aquí. Por ejemplo. Dijeron. El tiempo. A través del doctor Strange. Perfecto. Ok. El doctor Strange. De alguna manera. Me puede ayudar con. Inicio de portales. Ya. Para transportar gente. Ya. Transporte. 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 Entonces. Aquí. Goku. Que lo lleva al colegio. Para que llegue rápido. Ya. Aquí. Por ejemplo. Chico bestia. Transporte. De nuevo. Aquí. Tecnología guía. Transporte. Iron Man. Ya. Y de alguna manera. También. Dentro de. Lo que es lo increíble. Transporte. Pero de una manera. Colaborativa. Entonces. Si ya tenemos. Rapidez. Yaceo. Aquí lo vamos a colocar. Ya. A mí no le coloqué los colores. Pero no importa. Después le coloco el color. Ya. Entonces. Aquí. Estamos hablando de. Transporte. Ya. Y aquí. Ojo. El transporte. Como ustedes dicen. Ya. Por ejemplo. Goku. Que lo puede ir a dejar. Al colegio. Maneja. Maneja el tiempo. Tiene que ver con transporte. Y tiempo. Transporte y tiempo. Ahora. El transporte y tiempo. Es súper interesante. Porque. No es lo mismo que rapidez y aseo. Rapidez. Tiene que ver con el tema de la delegación. Pero el transporte. Tiene que ver con otras cosas. Sí que sea rápido. Iron Man. Sí va a ser rápido. Goku. Lo más probable que sea rápido. Si nadie les dice lo contrario. Pero ninguno asoció la rapidez. ¿Por qué? Porque obviamente. Son los niños. Y tiene que ver con algo seguro. Tiene que ver con un efecto de seguridad. Frente a todo. Entonces. Ahí hay. Temas sumamente interesantes. Para poder. Delegar. O finalmente. Entender. De qué es lo que están buscando. Digamos. Por cada uno de ellos. Entonces. Y eso se hace. Directamente. Para poder. Enfocarse en eso. Y lo final. Por ejemplo. Lo interesante. Aquí. Si yo digo. Mujer maravilla. Para desestresarse. Ya. Pongamos a la mujer maravilla. Para desestresarse. Aquí. Hombre. Hombre araña. Que ayuda con las tareas. Aquí. Chico bestia. Robin que cocine. Aquí. Por ejemplo. Acá. Luke Skywalker. Por ejemplo. Que ella hable. Y que hagan. Lo que diga. Lo que diga ella. Ya. Aquí. Aquí hay un tema. Pero. Al final. Por ejemplo. Aquí tiene que ver con. Un efecto distinto. Con un proceso. En el cual. Haya. Cierto. Tareas. Colaboración. Efectos colaborativos. O sea. De alguna manera. Aquí. Podemos decir. Que existe. Colaboración. De tareas. Para el estrés. O sea. Para desestresarse. Entonces. Frente a eso. Podemos encontrar. Esos tres puntos en común. Ahora. Teniendo eso. En esta. En esta divergencia. Nosotros podemos entender. Que tenemos. Por un lado. Esto. Vamos a colocar. En otra hojita. Y. Y esto. Por el otro lado. Ya. Y se van a dar cuenta de algo. ¿Qué puntos en común se encuentran? Son todos iguales. De diferente forma. Sí. De diferente forma. De dicho de diferente forma. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Eso es el brainstorming. Usted tiene distintos caminos. Para llegar. A algo. Que puede ser interesante. Ahora. ¿Qué es lo importante? Que yo puedo tomar. Por ejemplo. Digo. ¿Sabes qué? En una de esas. Voy a tomar algo. Voy a tomar. Por dar un ejemplo. ¿Ya? Tiempo. O sea. Transporte. Tiempo. Tiempo escolar. Ese puede ser uno. Y de ahí. Yo comienzo inmediatamente. A decir. Ya. ¿Qué ideas fueron de eso? ¿Cuáles fueron las ideas? No sé. ¿Y qué? Aquí puede haber. Por ejemplo. ¿Qué es el? Yo le voy a hacer la pregunta. ¿Qué tipo de transporte. Podría ser interesante. Como un transporte escolar. Y que me genere menos tiempo. ¿Qué podría ser? ¿Qué se les viene a la cabeza? Con transporte escolar. Tiempo. ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Qué tipo de servicio se podría dar? ¿Qué cree usted? ¿Qué se les viene a la cabeza? Sí. Por ejemplo. Bicicletas en este caso. Porque si están en la ciudad. Y son jóvenes que no. Quizás puede que sean más adolescentes. Se pueden mover en bicicletas. O. Que les. Que les. Consuma menos tiempo. En llegar desde la casa. Al colegio. Y también aprovechan de hacer ejercicio. Los chiquillos. Bien más desestresante. También para ellos. No sé. Con un arriendo de bicicletas. O. Una aplicación que gestione bicicletas. No sé. A través de GPS. Que te vean. Desde la casa. Y al colegio. Que los colegios. Que siempre son relativamente cerca. De donde uno. Casi siempre. Son relativamente cerca. Perfecto. Puede ser. ¿Por qué no? Bien. Bien Estefano. Ya. Ahí está Lenovo. ¿Quién es la persona que está ahí? Que levantó la mano. Para conocerla. Lenovo Tab M8. No creo que se llame así. Pero. ¿Sí? ¿No? Ya. ¿Quién más se le viene a la cabeza? Por ahí. Jocelyn dijo bicicleta. ¿Ah? Profe. Dígame. Profe. Ahora me agarro. ¿Perdón? Sí. Está hablando. Es que se va la señal. ¿Me escucha, profe? Sí. Se lo escucho. ¿Quién es? Perdón. Me aparece como Lenovo. Se me va la señal a cada rato. ¿Ya? Por eso. Que había levantado la mano y también por el primer. Sí, por eso es que le dije, le dije el nombre de Lenovo, pero no, no, que chequen esto. Cuéntenme. María Bernal. No, que es lo mismo de transporte, tiempo, también está la bicicleta y acá por ser yo vivo en locura y también por tiempo, porque acá es muy mala la locomoción. He visto muchas familias que se van temprano que pasan por acá y se van en bicicleta y en scooter, papás con los niños, los pasan a dejar a sus colegios y después cada uno trabaja en la muni, otro trabaja en otro colegio y pasan todos los días. Y se ahorran el tiempo, se ahorran dinero y una forma rápida de solucionar el problema de acá, aparte que el furgón es color, ¿es caro? Es caro. Sí. Es caro. Bien. Gana el tiempo, se ahorran. Imagínense, hemos llegado a APP de bicicleta. Bien, gracias María. Mira, de hecho, llegamos a APP de bicicleta, consumo de menos tiempo y ejercicio, o el otro sería bicicleta como de transporte familiar, o sea, bicicleta familiar, tener una bicicleta familiar. También puede ser. ¿Qué más? Podría ser una aplicación, pero para juntar a la gente que tenga como, entre comillas, el problema parecido. Entonces, uno se inscribe y dice, tengo tantos hijos que van a tal colegio, y la aplicación nos hace grupitos y nos podemos turnar para llevar a los niños en auto. Bien. Entonces, el día lunes le toca a uno que tiene que recorrer, siempre los mismos niños, pero ir rotando a los papás. Algo así, ¿me imaginas? Sí, está perfecto, fíjate, estamos hablando, mira, 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 estamos hablando. Dígame, espera un poquito, espera un poquito, espera un poquito. Eh, estamos hablando de un APP que se llama Transporte Colectivo por Colegio. Eso es, pero está bien, Marlene, está perfecto. Franz, ahora sí, cuénteme. Profe, eh, un ejemplo, por ejemplo, en mi caso, cuando yo trabajaba cuatro por cuatro, yo te descansaba cuatro días, y los cuatro días que yo descansaba, la ayudaba a mi hija, y yo llevaba a mi nieta al colegio, y ella se iba al trabajo, y yo pasaba a entrenar al gimnasio, a las ocho de la mañana. ¿Ya? Entonces, ella, eh, se iba al trabajo, y yo me encargaba de llevar a mi nieta al colegio, y de ahí me iba a entrenar. Ya, trabajo familiar colectivo. Exacto. Oye, a raíz de lo que dijo él, ese puede ser otro idea de negocio, porque yo podría tener un colegio, o sea, un gimnasio que abra más temprano. Aquí en Quintero, por ejemplo, el comercio abre como a las diez de la mañana. Entonces, o sea, lo que sea, uno no puede comprar, no puede pensar nada en comprar temprano, no, aquí está todo cerrado. Sí. Entonces, tener un negocio que abra temprano, y tener uno la certeza de que está esa hora abierto, igual sería, bueno, un gimnasio también. También, ¿cierto? Negocios tempraneros. Y ojo, ojo que aquí en Santiago, yo sé que te dirán, sí, hay más recursos, por lo tanto, hay como una más. Sí, la verdad que sí. Pero fíjate que hay negocios que se especializan en, a cinco de la mañana, de estar, digamos, abriendo sus, y es mucha la gente, no es poca, es mucha la gente que va a tomar desayuno, que van los niños, van familias completas a tomar desayuno ahí, porque sienten que es mucho más rápido que estarse preparando y todo, y van todos juntos, son las seis y media de la mañana, y hay un clan familiar de siete personas tomando desayuno ahí, porque sienten que es más rápido, que están más cerca, que pueden... Y quizá en la hora que están juntos, porque a veces salen las diferentes horas, el niño se acuesta temprano, no alcanza a ver a los hijos. En Concon hay una piscina que abre así súper temprano, antes, no sé, como a las cinco o a las seis. Sí, también, existen también, Marlene. Catalina, Catalina, yo sé que estás poniendo las manos, dígame, Catalina. Yo pensaba, por ejemplo, yo tomaba colectivo y perdía mucho tiempo esperando a colectivo, y un día pasó mi vecina que va al mismo colegio de mi hijo, y desde ese día ella me lleva, igual me ahorro harto tiempo. Imagínate. La ayuda de los vecinos, la mayoría, siempre los niños van como en el mismo colegio, por el sector o cosas así, y eso ayuda harto. Bien, bien, Catalina. Vecino al rescate, así la voy a poner. Entonces, si se dan cuenta, dentro de las ideas, conceptualizamos, y dentro de esas conceptualizaciones podemos sacar más ideas que están como decantando. Ya estamos decantando todas las ideas que han hecho, están decantando en algo. En algo súper específico, en algo primordial. Entonces, si usted, y simplemente por la ayuda que necesita una persona. Pero ahora lo estamos enfocando de que miles de personas pasan por lo mismo. Porque, a ver, hago la pregunta. El problema que tiene Ana Paula, ¿cuántos de ustedes tienen el mismo problema? Yo sí. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Quién más tiene el mismo problema de Ana Paula? O no el mismo, pero similar. ¿Quiénes tres? Yo también. Sole, también. Sí, yo también. Tiempo. Tiempo. Pero si se dan cuenta, se dan cuenta de que no está, o sea, que el problema cuando se expresa, se empieza a empatizar. Se empieza a entender. Entonces, a eso es a lo que vamos. Por eso les digo que la escucha es lo suficiente. Si se dan cuenta, simplemente, transporte y tiempo, APP de bicicleta, bicicleta de transporte familiar, APP de transporte colectivo por colegio. Que haya una empresa que te diga, oye, ¿sabes qué? Mira, hacemos una comunidad dentro de esta APP, y todos los apoderados que vivan en este sector son estos. Pide la ayuda que lleguen a tu hijo y lo dejen en tu... Y tú tienes que colaborar. O sea, tú una vez a la semana tienes que también colaborar. O sea, estás obligado a colaborar. Y se forman comunidades. Y así se van ideando cosas. Entonces, por eso les digo, esto del emprendimiento, aquí tiene una herramienta súper potente para poder desdibujar y poder volver a crear nuevos productos, nuevos servicios. Con estos dos tipos de... Ojo, con estos dos tipos de brainstorming. Porque aquí, por ejemplo, aquí hay algo que... Ayer conversamos con una de ustedes, ¿ya? Y que hace algo para desestresarse. Algo para el tiempo para uno. ¿Quién es la persona que se puede tomar en consideración con todos estos procesos? ¿Quién puede ser? Colibrí. Colibrí. ¿Ah? Colibrí. Colibrí, por ejemplo. Bien. Colibrí. A través de Natalia. ¿Y quién más está también? Y tiene algo muy similar. Que es propio. Que es, de alguna manera, el efecto de... De hacer una... De compartir su propio tiempo. De trabajar en su propio tiempo. Alejandra. Alejandra. ¿La persona que hacía yoga? Claro. Porque al final, ¿cuál es el proceso? El proceso acá es que aquí hay un tema también de ella, que tiene que ver con el estrés, tiene que ver con un proceso, digamos, en el cual también el tiempo es un factor interesante, que le queda poco tiempo, que necesita de ella misma, de salir de ella misma. Por lo tanto, ahí también hay un efecto que se puede dar. Oye, ¿sabes qué? Aquí hay un tipo de clase personalizada o clase estandarizada. Clases personalizadas para darte estos tiempos o clases estandarizadas para que tú puedas conversar con las más mujeres o más participantes, digamos, dentro de esta clase y se van a dar cuenta toda la cantidad de puntos en común que se tienen dentro de la misma clase. Entonces, por eso les digo, todos estos procesos son interesantes, digamos, porque ustedes mismas se van escuchando y se van escuchando los problemas que tienen y se van personalizando y se van empatizando frente a eso. Ojo, la empatía, después vamos a hablar sobre una herramienta que tiene que ver con empatía. La empatía, ojo, está mal catalogada, está demasiado, ¿cómo dijera? Está demasiado globalizada y está demasiado manoseada. La empatía no tiene que ver con colocarme en los pies de la otra persona. No es eso empatía. Está mal dicho. La empatía tiene que ver con el compartir, ojo, con el compartir y visualizar la realidad de la otra persona. Yo nunca me voy a poner en los pies de la otra persona, pero sí puedo visualizar lo que ella le está pasando. Yo visualizo lo que veo con ella. Eso es lo que es empático. Yo nunca voy a poder estar en los pies de esa persona. Porque tenemos realidades muy distintas. Y efectos distintos y emociones distintas. Pero sí puedo visualizar y visibilizar lo que le está pasando. Eso es empatía. ¿Alejandra? Quería acotar algo más con lo que usted está diciendo, porque resulta que me pasa en lo personal. Mis alumnas siempre llegan como revolucionadas. Con lo que le pasa en la casa, en la pega, bla, bla. Entonces uno tiene que tener, es lo que decía ayer también, usted, profe, tiene que saber escuchar. Exactamente. Es súper importante cuando yo escucho a mis alumnas, como que las enfoco, y luego les hago la clase. Exactamente. Y al hacerle la clase, libero toda la cantidad de contracturas que tienen por el tema del trabajo, por el tema de la casa y todas las cosas que ya saben. Así que, por eso me gusta hacer clases personalizadas en este minuto, porque uno abarca a la persona de lleno. Y eso es, aparte de ser bonito, es beneficioso para las personas. Exactamente. Y lo interesante es que uno, por ejemplo, cuando tú visualizas, digamos, su realidad, tú vas entendiendo en su punto, entendiendo como en el entorno, cuáles son de alguna manera sus miedos, sus incertidumbres, pero sabiendo de que se va a la persona, ¿cierto? Se va a la persona y tú vuelves a tu realidad. Pero en ese momento, en esa conexión, en ese punto de convergencia, así como que llegaste al punto de ella o de él, pudiste visualizar y por lo tanto pudiste cambiar o le pudiste hacer un punto de visión distinto que lo hace ver así como, oye, hay alguien que me empatizó, hay alguien que me acompañó en ese punto. Y eso es súper muy bueno porque al final es una compañía, porque termina siendo algo que te acompaña, que te entiende. Quizás no comparte lo mismo, quizás no comparte tus valores o no comparte parte del efecto, pero sí hay algo que te apoya. Eso es lo que, por ejemplo, ojo, eso es lo que, por ejemplo, muchas empresas toman esa decisión y decir, yo necesito generar una empatía, pero a través de la idea del negocio para que la persona me acompañe. Porque cuando ese cliente se acompaña con esa marca o con ese producto, no importa cuánto valga, lo compra igual, lo consume igual, porque es parte de él, es parte de su solución y no está dispuesto y no está dispuesto a sacrificar eso. No está dispuesto. Por eso, hay muchas marcas que, más que se interesan por el precio o por el valor que cuánto valga, es por el valor que le entrega el cliente con respecto a eso. Eso es lo interesante. Les puede pasar diversas cosas. Antes de ir con Natalia, por ejemplo, hay personas que les encanta la televisión, les fascina la televisión y no están dispuestas a no tener por lo menos una hora de ver televisión. Le pueden decir lo que quieran, le pueden decir oye, pero cómo estáis viendo... Pero para esa persona, ver televisión es cambiar la realidad y ver una serie. En algún momento, no sé si se han dado cuenta que hay personas que cuando se les va una telenovela o se les va una serie, se les va el vacío, como que no saben qué más ver. Es decir, como que se sienten solos y no es que no tengan aire, pero se sienten vacíos y buscan la misma compañía buscando en algo. Eso es el punto de inflexión de empatía. Es decir, que te conectaste con algo, que te hizo clic y quedaste bien. eso es lo más mágico que ustedes pueden encontrar cuando emprenden. Y este ejercicio que hicimos ahora les puede dar esa conexión de decir, oye, este es el clic que mi cliente está buscando y que siente conmigo, siente una compañía. No importa, usted en una hora de 24 horas o media hora de 24 horas le da sentido a su vida. Yo sé que esto es extremo, pero le da un sentido a la vida de esa persona. Yo lo he visto en café, en café, estoy hablando en cafetería, lo he visto en personas de aseo, lo he visto en personas que se educan, he visto en temas, por ejemplo, en temas de gimnasio, lo he visto en temas de, no sé, por ejemplo, en óptica, lo he visto en personas de salud mental, o sea, independiente del producto que sea, te da ese efecto de café. Yo te estoy hablando de que hay una cafetería en independencia que hay clientes que son capaces de pagar y las cafeterías que están alrededor tienen un café a lucas, ellos lo tienen a dos lucas y medio o tres lucas el café. Es de grano, ¿sabes? Y es un poquito más chico que los que venden al otro lado, pero simplemente la persona está parada, está parada, o sea, ni siquiera está sentada, pero con un café y con un aroma que le llega a la neurona y se siente completamente distinto. Es como que fuera otra persona, pero tiene cinco minutos antes de poner, de subirse a la micro, tiene cinco minutos para tomarse un café exquisito, rico, ¿lo entendí? y como decir, ¿sabes qué? Aquí están los cinco minutos que necesito para llegar a la pega. Y tener una pega de porquería que estáis catorce horas trabajando, pero tenéis cinco minutos para ti, para oler ese aroma que te causa el éxtasis suficiente para poder durar durante catorce horas de plena. Si tenés un cliente que es capaz de hacer eso, el valor da lo mismo. A eso queremos llegar con este play-in-storm. Natalia. Espéreme. Marlene, espérame un poquito. Natalia, que venía a levantar la mano. Natalia. Ahí a mí, usted ahí está hablando de mi negocio. Porque mujeres y mujeres hechos bolsa. ¿Ya? Y, por ejemplo, tengo una teoría que es la más clara de mi cama, que es mío de coño. Y yo, por esa decisión, yo pongo cincuenta lucas. ¿Ya? Me costó mucho llegar a ese precio. ¿Ya? Pero decidí darlo porque primero voy a estar mínimo con una misma persona escuchando los problemas que he hecho. ¿Ya? emocionalmente y yo escuché que son llenas de una telenovela turca mexicana y no sé qué cosa más. ¿Ya? ¿Ya? Ya, ya te entiendo. Mi costo emocional después de esa sesión es muy fuerte porque yo no puedo poner a llorar delante de la persona. yo no me puedo poner a llorar porque vamos, vamos. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo ese ese yo la puse. Uy, se perdió ahí. Natalia, nos perdimos. Natalia. ¿Me escuchó? Al final no, estaba ahí justo bien y de pronto se fue todo a pique. Ahí sí, si yo me engancho y me pongo a llorar y yo ahí terminé, ahí se fue toda la terapia y la punta al ser. Yo decía, ya, no puedo cobrar barato porque yo salgo y yo estoy tres que no puedo tener porque no tengo decisiones. Perfecto. Y finalmente me terminé y una una amiga me terminó diciendo ¿sabes qué? El tema es que tú te estás y yo siempre lo decía, oye, lo que yo hago hay 70 personas que lo hacen. Claro. Es verdad que me subí, quizás puede sonar muy arrogante, pero me costó creer de que primero la paciencia que yo tengo para explicar 9500 veces la misma cosa sin molestarme, sin juzgar a la otra persona, muy pocos la tienen. Muy pocos van a dar el plus de que si yo tengo a tu hermana que también se atiende conmigo y tu hermana me pregunta ¿cómo te fue con la sesión? ¿Natalia? Ahí estoy. Sí, es que se escucha de repente se pierde así completamente. Ya, no, tiene que ser el internet. Entonces, al final lo que yo digo es que yo soy, a ver, tengo una política de confidencialidad muy grande, o sea, la única manera que tú me veas a mí diciendo lo que vi en una sesión es que vengan los ratis o vengan los pacos con una orden y yo le tenga que decir. Es la única. No, ya te he entendido. No, el secreto de confesión es igual que los curas. Exactamente, yo me voy a la tumba con la cuestión. No, está bien. Eso es algo que no todos ofrecen. Por supuesto. Exactamente, la persona que llega al lado mío llega diciéndome y contándome todas sus penurias y termina saliendo de una manera tan tranquila y es tan gratificante cuando la persona te dice, Nati, ¿sabes qué? Necesito escucharte porque tú me tranquilizáis, tú me calmáis, tú me ayudáis a llegar al centro, tú me ayudáis a ver que no soy la única que está pasando por esto. Claro, esa capacidad, cuando uno desarrolla esa capacidad, como usted dice, uno puede cobrar lo más caro que hay, pero la gente se lo va a pagar igual porque eso es lo que están buscando, están buscando alguien que los escuche, alguien que los entienda, no un negocio que son 50 lucas, ya listo, ahí está, y ahí quedó, no va por ese lado, pero llegar a esto y creerse el cuento para uno muchas veces es un proceso, a mí me tardó años, me tardó en elegerme el cuento, pero es súper importante y yo me empecé a fijar hace como un año ya, no solamente en el precio, en el costo que tiene para mí, sino que en lo que yo estoy entregando a la otra persona, asegurarme que lo que yo le estoy entregando a la otra persona le sirve, porque si no yo me estaría llenando los bolsillos a costa del otro y de qué le sirvió, no le sirvió de nada, las personas vuelven a mí, vuelven en algún momento, porque lo que yo les mostré y lo pusieron en práctica, le sirvió, y como usted dice, le di una solución o le ayudé a encontrar una solución que finalmente estaba buscando, y a veces ni siquiera era buscarle la quinta pata al gato de la espiritualidad y de todo el cuento, era que simplemente tenía que poner límites y tenía que decir las cosas tal cual como son, pero necesitaba que alguien se lo dijera y que no, que estaba loca. Sí, eso es verdad, que realmente las personas buscan eso, buscan el tema de que alguien se lo diga que esté fuera de todo contexto para poder entender que lo que está haciendo es cuerdo o derechamente lo que escucha es lo más consciente que se puede. Eso pasa. Exactamente. No, gracias Natalia. Muchas gracias. Marlene. Ah, ya. Es que me quedó la duda con el tema del café, el ejemplo del café, ¿era solamente por el sabor que logró esa fidelidad del cliente? El sabor y la atención, ¿sabes qué? Mira, yo cuando yo lo veía a la gente sentada, o sea, ni siquiera sentada parada, ¿me entendí? Es un toldito, Marlene, es un toldito chiquitito, ¿me entendí? ¿En la calle? Claro, en la calle, en un toldito, donde está una barra de café y la gente está parada pero con su café. Aparte del aroma, que es muy rico, porque es un aroma de café muy exquisito, ¿ya? Con un pequeño tonalidad a cacao que de alguna manera llama mucho la atención cuando uno pasa por ahí, tiene que ver con la cordialidad de la persona, con el efecto de cómo te lo entrega la dueña. Te lo entrega como con cariño, como si fuera tu mamá, ¿me entendí? Como si fuera alguien como muy cercano. Se conocen los nombres de toda la gente, ¿me entendí? Margarita, Fernando, claro, Margarita, Fernandito, Pedrito, oye Pedrito, aquí está tu café de, por ejemplo, con más azúcar, con menos azúcar y todos le dicen, no, el mismo de siempre, ah ya, con menos, entonces los tiene tan prendidos y los tiene tan como los tiene como tan regalones a cada uno que al final de cuentas ellos sienten de que están en un espacio como demasiado amistoso y se hacen amigos entre ellos, o sea, hay gente que de repente se ve el domingo y le dice, no, y nos vemos el próximo miércoles o oye, nos vemos mañana a esta misma hora, sí, a esta misma hora y se juntan y conversan, o sea, es como un sentido, tiene un sentido como muy, muy personal, pero también de conversar entre ellos entonces algo súper mágico estoy en una esquina y la gente está cinco o diez minutos y no está más, no está más, se toma el café y dice, ah ya, que te vaya bien, nos vemos el miércoles, ya, nos vemos el próximo miércoles y sabes que tú te vas a encontrar con la otra persona el próximo miércoles y se están tomando el café y se van a reír un rato en una, de lo que les pasó en una semana y se juntan. me pasa con eso que yo vinculo por ejemplo el caso de de colibrí, le digo colibrí pero se me olvidan de Alejandra y con esto del café que al final es porque, o sea, me llega a dar pena porque la gente se siente sola y no tiene con qué conversar. Es que muchas veces Marlene pasa eso, o sea, hay muchos productos que te, que conectan, que conectan con el sentimiento solitario de las personas. Yo te digo que hay cafés, hay, no solamente salud mental así como un psicólogo, un psiquiatra o puede ser un tarotista o puede ser una persona digamos de, de distintos, sino que hay distintos tipos de, hay distintos tipos de productos y servicios que te generan un efecto de compañía y eso demuestra Es como el café y que tiene gato. ¿Cuál es ese? Hay varios que tienen gatitos para que uno no sea niña. Ya, ya, ya te entendí. Sí, sí, no, de hecho, por eso te digo, hay, hay, hay ideas que son sumamente interesantes. He visto, por ejemplo, inclusive, ya, eh, uno puede encontrar aplicaciones, ojo, aplicaciones que tienen que ver con tu estado de ánimo. O sea, como una aplicación te puede generar un estado de ánimo distinto al que tú y te hace, eh, cinco minutos de meditación, te coloca música, ¿cachai? Entonces, te va dando, digamos, un ejercicio. Ahora, ojo, no es para todas las generaciones, es para una generación especial, específica, con estos momentos, con estos recuerdos, y se da, digamos, y hay gente que toma la decisión y le va muy bien. Entonces, por eso te digo. Hay unos juegos chiquititos que es como una mascotita virtual, que uno le alimenta, le sopra su cosita. Hay generaciones que uno dice, ay, pero cómo, hay una mascota virtual, cómprate un perro, un perro mucho mejor, y te da, y te da de alguna manera incluso hasta, hasta como decir, pero mira, pero esa persona, con esa generación, con esa generación, le da sentido a su vida con ese tipo de producto. ¿Y qué le vas a hacer? Por eso te digo, y eso. Por eso también hay un mercado para las mascotas. Por eso es importante entender algo, aunque esto yo se lo estoy adelantando, pero quiero que lo tengan presente porque se los voy a volver a decir en próximas clases más. Sus clientes no son sus amigos, sus clientes son sus clientes. O sea, el que quiera tratar a un cliente como un amigo, me digo que está, está perdiendo objetividad frente al tema. Sus clientes no son sus amigos, sus clientes son sus clientes. Usted puede tener muchas condescendencias con sus clientes, pueden tener muchos puntos en común, sin duda. ¿Puede volverse un cliente un amigo suyo? Sí, pero tiende a ser amigo, pero no va a ser cliente. Los clientes de alguna manera pagan por un servicio o por un producto que le está dando a usted. lo interesante es que usted le dio sentido a una parte de su vida. Eso es lo interesante, que usted le dio un sentido a parte de su vida y eso es importante. Por eso lo escogen, por eso lo eligen, porque se sienten parte de él. Y eso es lo que tienen que respetar ustedes. sin duda. Entonces, por eso es interesante entender y separar. Separar. Es decir, oye, esto es así y tiene este efecto. Entonces, lo interesante de acá para resumir es que ustedes de aquí en adelante ya con esta, con este predestorming ustedes pueden generar un valor mucho más preponderante para sus productos o servicios. y pueden decir, oye, esta es la conexión que estoy buscando con mi cliente. Y la próxima clase que va a ser el jueves vamos a hablar sobre mercado. Mercado, vamos a hablar sobre clientes, vamos a hablar sobre los distintos tipos de preguntas que hay que hacerse para poder denotar finalmente y detonar ya el efecto emotivo digamos de esta primera parte de cómo hacer una idea de negocio. Que no es fácil hacer una idea de negocio. O sea, ustedes vieron, hicimos todo un proceso, me entendí, bastante interesante, bastante creativo para llegar a algo que puede ser muy similar a los otros, digamos, productos, pero que tiene ya un valor. Un valor que le puede entregar esa persona. Decir, oye, sé que me quiere una bebé, ¿cachai? Donde podemos estar toda la comunidad de colegio y los que viven en estos sectores y ayudarnos entre todos. Ojo, ojo. ¿Por qué creen ustedes, y aquí les dejo, ¿por qué creen ustedes que existen, por ejemplo, aplicaciones para amistad? No es por nada. No es porque alguien le haya dicho, hoy no, hagamos aplicaciones o hagamos redes sociales por el... Es porque las conectividades son distintas. Tenemos generaciones distintas de conectividad. Yo soy generación Z, ¿ya? O sea, generación X, que una generación, entre comillas, vio nacer el computador y sabe cómo manejar un computador. O sea, lo vivió. Vivió el momento de inserción, vivió los momentos de miedo de meterse un computador, pero se metió en el computador. Pero, pero esa generación X no conversa, ¿ya? Y tiene una, una, un vacío enorme con la generación millennial o la centenial. Pero, estamos hablando de vacíos de abismos entre ellos. No hay puertas comunicantes donde le dicen no, que son la generación de cristal. No sé si están de cristal. ¿Ya? O sea, yo la verdad, los jóvenes, porque yo como hago clases en la, en la, en la universidad y conozco a los cabros de diecinueve, veinticinco años, yo te digo que si tú me decís que generación de cristal es hablar así, a bocas, a sea, así de palabra, suelta, decir, tengo un problema de salud mental, tengo un problema de depresión, prefiero mil veces ser así de comunicativo y decir que sí tengo el problema a quedarme callado, guardarme y tener cuarenta y cuatro años y empezar a que me tirite el ojo hasta los sesenta. O sea, tienen la capacidad los chicos de decirte en su momento y en su cabeza que tienen un problema y lo quieren solucionar ahora, no lo quieren solucionar en quince años más cuando tengan la nebula o tengan acá la avena toda corta con los distintos tipos de neuropatía que pueden tener. Yo prefiero mil veces eso. Entonces, ¿qué es lo que digo con esto? Que cada una de las generaciones tienen procesos y puentes. Pero, aquí es lo que voy con esto, que cada producto y servicio que ustedes ven hay algunos servicios que uno enjuicia y usted no puede enjuiciar. Por eso lo interesante de ser cliente y de ser cliente o de buscar clientes porque yo no puedo enjuiciar a un cliente. Yo no puedo decirle no, pero yo no sé para qué me compra o para qué compra. Pero si compro porque está en mercado para hacerlo. porque lo están haciendo. Y eso es todo. O sea, te quedo claro y aquí les digo, te quedo claro que Barbie una película, digamos, una película que muchos colocaban como 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 una película selectiva terminó siendo transversal. pero transversal en las generaciones. Yo he visto personas de 50, 55, 60, 40, 35, 15 transversal con Barbie, pero así transversal, así de una manera impresionante, sacándose fotos en las películas vistiéndose de Barbie y sacándose fotos que lo encontré genial. Yo te juro que yo me hubiera sacado una, si hubiera sabido que estaba ahí, no me la saqué, digamos, me la sacaba con mi sobrina, con mi hija, que estaba ahí el estuche de Barbie, bueno. Yo lo encontré genial. Imagínate colocar el estuche de Barbie afuera de la película y sacarte una foto que está ahí dentro del estuche de Barbie de cuando uno se compraba la Barbie, ¿cierto? o le compraba la Barbie y aparecía ahí dentro del estuche. Lo encontré genial. Eso es, ¿me entendí? Puede ir al mall y sacarse la foto porque todo es cierto. Es romanticismo puro, eso es romanticismo puro. Eso es romanticismo, que cuando digo romanticismo no quiere decir algo de amor, sino romanticismo de recuerdo, del efecto recuerdo que existe. Entonces, a eso es lo que voy, al efecto, digamos, esta transversalidad que tuvo la película. Y ojo, que la película no es una película superficial, así como que todo es amor y punto rosa. No, te da un efecto súper interesante. Entonces, por eso les digo, el efecto, yo he visto hasta papás yendo con las hijas y que te terminan aplaudiendo la película porque encontraron de que era distinto. Entonces, a eso es lo que voy, estimados, ¿ya? Por eso les digo, las generaciones, las generaciones de edad sí generan vacíos, pero sí, sin duda, cada cliente tiene su efecto. Cada cliente tiene, y por eso hay productos que son absolutamente transversales y que son generaciones y que corrompen con generaciones. Hay productos que rompen generaciones. Ya eso es lo que vamos, ya eso es lo que ustedes tienen que también empezar a buscar, que pueden romper generaciones, pueden romper el arte. El arte, por ejemplo, tiene que ser contestatario para hacer arte. Y el arte, de alguna manera, también puede ser un efecto, por ejemplo, de generacional. y ahí podemos tener una cantidad enorme de cosas. Por eso les digo, ahí es donde está el emprendimiento, a donde ustedes pueden tomar decisiones sumamente importantes y puedan lograr finalmente llegar a un punto de ignición, un punto importante. ¿Bien? Así que eso, nos vemos el próximo miércoles, o sea, no, nos vemos el jueves, ¿cierto? El jueves. Antes de eso, antes de eso, esperamos un poquito porque hay algo que tengo que, control de asistencia, porque ya tengo el control de asistencia, me dieron el link de hoy día. ¿La clase de hoy día se respalda, la envían, o lo que esté público? Esta, esta quedó grabada, la clase de ayer no quedó grabada de todas maneras. Ok. Pero esta sí quedó grabada, esta sí quedó grabada, porque la vi que aparecía el contorno de grabación. ¿Ya? ¿Esto ya entraría en una evaluación que nos van a hacer? Sí, sí, pero esta primera evaluación la van a tener la próxima semana la primera unidad, porque esta unidad es como bastante, más que extensa, hay que darle mucho hincapié a cada una de las herramientas, porque sin duda, como siempre, lo primero siempre cuesta. Entonces, a lo otro ya, las otras herramientas se van dando solas, ustedes mismos le van entregando ideas, entonces al final, y es rápido, o sea, el segundo y tercer capítulo son muy rápidos, ¿Ya? Que son formalización de empresas, o sea, son, son, de alguna manera, preguntas que son prácticamente, no es que sean básicas ni que sean fáciles, sino que más bien son preguntas que están ahí, y hay entidades fundamentales que tienen una cantidad de información que yo solamente les doy la dirección para que ustedes se conformen como formalización en el caso que ustedes quieran formalizar. ¿Ya? O sea, ahí hay un componente más rápido a entender. ya, vamos con la, con, con, uy, se me volvió, ahí sí, ya, vamos con la, María Soledad de la Cruz. Presente. Ya, ya, la verdad que se pone Soledad, no se pone María. Ya, Estefano está, ¿cierto? Silas está, porque están los dos, ya, están los dos juntos, ¿eh? Ya, Jocelyn también está, se me acaba de ir porque estaba, tenía que hacer, Natalia, Natalia, ¿cierto? Ya, es Natalia Carreño, ¿cierto? Sí, Natalia Carreño. Ya, bacán, ya, para acordarme. ¿Paula? Sí, acá estoy. Ya, Roxana también está. Sí, Soledad Bernal. Aquí está, ¿Soledad Bernal? Ah, Soledad, ya. Tengo Beltrán. Ya, ¿Es Bernal? Ah, ya. Bernal Beltrán. Ya, bacán, ya, qué bueno, porque, ya, perfecto, ya va, va a poderme enterar. Eh, Marlene, bueno, Marlene la bispo, eh, María Bernal Beltrán, a ver, Soledad y María. Ya. Sí, ya. Mira tía. Ah, ya, ya. Ok, gracias. Ya, ya, ahí me, ahí me cayó la teja. Alejandra, porque me dijo que Gloria no, ¿cierto? Ya, Alejandra está. Alejandra Quirós, ¿cierto? Porque me dijo Gloria, que no, no, no la llamara por Gloria nunca más. Ya, Franz, Franz, ya, Franz Panturo. Eh, Francisco, Francisco Pacheco, ¿no? Eh, Carolina está, Carolina Pará, ¿cierto? Que es caro, me imagino. Eh, Francisco Pacheco no está. Eh, tampoco, o sí, que ya está. Jaime. No, tampoco. Bernal. Acá, profe. Acá, profe. Perfecto, excelente. Lorena, Lorena González. Acá, profe. Perfecto. José Antonio Tapia. Aníbal. Uy, no vi a Aníbal. Acá, acá profe. Ya, ahí lo vi. Ya, Ingrid. Acá profe. Ya, Ingrid. Y, eh, Catalina. Que ya, me imagino, Catalina está presente. Sí, aquí estoy. Ya. Perfecto. Nos estamos viendo el próximo jueves, a la misma hora en el mismo canal. Espero que les haya gustado la clase. Ya. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Que tengan un lindo martes. Y lindo miércoles, ya que no nos vemos. Ya, igual que no. Chao. 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 Chao.